El Centro de Atención Integral Enseñando a Vivir, en favor de la comunidad con discapacidad del municipio de Acacias, atiende a niños, jóvenes y adultos en las modalidades de terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, deportes y cultura, con el objetivo de fortalecer las habilidades y destrezas de los usuarios. El objetivo de Enseñando a Vivir es atender a todas las personas que se encuentran en condición de discapacidad. Nosotros manejamos lo que es la inclusión, entonces acá no se excluye a ninguna persona. Yo no sabía nadar, pero gracias a Dios tengo una profesora que me enseñó a nadar y con la ayuda de mi familia voy a ganar en Villavicencio. La función de nosotros en el área de fisioterapia es rehabilitar y habilitar la condición física de los pacientes usuarios que ingresan acá. Profesionales enseñan y acompañan a las personas con discapacidad para vivir bien.